hola cariño y qué tal soy ramano en este nuevo formato y hoy os traigo un gran vídeo hoy os traigo una gran noticia resulta que me han llamado vale me han llamado unos amigos míos vale que conocen a una persona que se ha encontrado un agaporni resulta que este agaporni se lo han encontrado vale a priori supuestamente en el campo vale totalmente en la naturaleza perdido en los alrededores de la ciudad por lo tanto vamos a coger y vamos a ayudar a esta persona vale que nunca ha tenido agaporni que nunca sabe y ha sabido cuidar a un agaporni que nunca ha tenido pájaro y voy a intentar se sale su agaporni indirecto voy a intentar decirle qué especie es voy a intentar decirle si está domesticado es papillero es salvaje o tal voy a intentar decirle si está sano o necesita llevarlo veterinario no voy a intentar si podemos intentar sacarlo de la jaula y vamos a intentar coger y que este agaporni pueda adaptarse a la vida humana a la vida de una de una casa de un piso con una familia humana y dejar de estar perdido en el campo que seguramente vale al no haber grano ni haber mucha fruta y al haber mucha sequía ahora con la primavera y el verano seguramente su final hubiese sido el pobre poder morir de acuerdo así que romanorum le han pedido ayuda vale le han mandado una serie de mensajes entre varias personas y tal y ahí va romanorum a la ayuda del agaporni campero chicos y chicas vamos en camino con el tripo de hermano vale a rescatar a este agaporni ya sabéis todos y todos los que queréis contribuir para que romanorum pueda seguir ayudando y rescatando a los agaporni de los demás que todo y todos podéis ver la forma de contribuir de acuerdo en unos vídeos de un enlace que os dejaré por aquí de acuerdo así que nada vamos a rescatar al agaporni hasta ahora bueno después de un largo camino vale y de una larga caminata vale vamos estamos llegando ya a la localización de la casa vale de esta gente de estos amigos para intentar echar el cable de acuerdo así que nada ya mismo estamos os comento bueno chicos y chicas aquí lo vemos pitando vale a nuestro agaporni que hemos venido a rescatar y enseñar a sus dueños todo lo necesario para saber qué hacer y para saber conocer y cuidar y tratar a un agaporni encontrado vale en este caso ha sido un agaporni encontrado en el campo no hay posibilidad de buscar a sus dueños ni de poner carteles ni de encontrar soluciones vale puesto que ese campo está bastante lejos de una ciudad cercana y en esa ciudad hay 120 mil o 150 mil habitantes imaginaros que ponéis carteles de que me encontró un agaporni en mitad del campo cuánta gente querría tener el agaporni te haría famoso sabes te escribirán 255 mil personas de todo el mundo para decir que el agaporni es suyo así que bueno ahora después ya vamos a hacer unas preguntas con sus dueños vale vamos a responderle todo lo que todo lo que veáis y ahí os muestro un primer plano de él para que veáis lo bonito y lo precioso que es vale vamos a intentar cesarlo vamos a responder preguntas sobre sus cuidados sobre su jaula sobre su edad sobre su alimentación etcétera y espero que os guste todo el vídeo con romanorum el señor y cuidador de los agapornis bueno romanorum qué pasa tío pues no ves aquí que me encontré el agaporni tío y quiero que me digas tío que me damos consejitos a ver como yo puedo sacar adelante vale pues ya está pues perfecto lo único que te iba a preguntar es que a dónde está encontrado el agaporni pues el agaporni me lo encontré en el campo que estaba allí trabajando y de repente pues así me paró en el hombro lo cogiste un poquillo pero lo cogí muy manchico muy todo muy bien y entonces pues como bien dices le salvaste la vida porque tú imagínate allí en mitad de un olivar no que tipo de comida de agua y va a haber ni nada no hombre claro yo tampoco sé lo que come ni nada por eso te he llamado a ti para que me soluciones vale pues perfecto yo lo único que te voy a decir sabes es que los agapornis si se llega a haber encontrado en la ciudad o en algún alrededor de algún pueblo o algo lo suyo siempre es buscar a sus dueños y buscar a los chicos o a las chicas o a las familias que lo haya perdido pues poniendo carteles o intentando un poco ser un poco humano en ese aspecto ¿no? porque tú siempre puedas estar en un agapornis y la compras que sea tuyo propio pero yo que sé quedarte con el agapornis de una familia que esté sufriendo por su pérdida ¿vale? es complicado aunque mucha gente coge y lo suelta porque no lo quieren le han picado porque simplemente por el descuido le dejan la jaula un día abierta sin querer se escapan y la gente esa les da igual pero en la mayoría de los casos sufren su pérdida y sería bueno devolverlo pero en el caso tuyo como lo ha encontrado en mitad de un campo lo ha encontrado en mitad de un olivar trabajando que eso está a muchos kilómetros de la ciudad más cercana pues lógicamente ni ese agapornis sabemos de quién puede ser ni los carteles se pueden poner los olivos ni saber lo que decir ni nada entonces ha hecho muy bien porque te digo una cosa te agradezco que le has salvado la vida a tu agapornis pues gracias a ti por venir y por aconsejarnos vale pues pregúntame todas las dudas que tengas tío pues que especie es mi agapornis si pues mira tu agapornis es un agapornis rosicolis ancestral ¿vale? es un agapornis ancestral de pura especie es puro y entonces pues tu agapornis cuando te pregunten pues le dices eso un agapornis rosicolis rosicolis vale ¿y el sexo se puede saber? ¿se podría saber? si el sexo se podría saber aparte de que informo de que en mi vídeo tengo en mi canal tengo un par de vídeos muy buenos sobre cesar agapornis y periquitos ¿vale? a donde digo muchos trucos muchas cositas como tocar la pelvi etcétera si que te diré de que por lo tranquilito que lo estoy viendo y por lo bueno que es y por lo poquito que pía y tal a priori puede ser un macho ¿vale? pero te digo a priori porque tendremos que después más adelante sacarlo, verlo, tocarle yo y hacerlo así que esa pregunta la vamos a dejar ahí como un poco en stand-by ¿vale? vale ¿la edad se podría saber? ufff complicado la edad complicada lo que si que te puedo decir que viendo el color de sus plumas ¿sabéis? vosotros no lo podréis ver ahora ¿vale? pero no os pasa nada yo os voy a enfocar ahora mismo la pluma del pájaro ¿vale? un momentillo que lo ponga aquí ahí las plumas del pájaro están sumamente brillantes y la verdad que por la forma del pitío que tiene por la forma de moverse ¿lo veis? y por lo vigoroso que se ve y tal el agaporni no debe tener mucho más de entre un año y dos años ¿vale? de vida así que esa es la pregunta esto es como os digo en un vídeo de los que yo comenté de saber la edad exacta de un agaporni lógicamente ahí indico de que es muy difícil o de que es casi imposible saber la edad exacta de un agaporni pero en el caso del de mi amigo ¿vale? pues lo que ocurre es que se ve claramente que es jovencito por lo tanto tendrá eso Lolo un año dos años como mucho ¿vale? vale vale bueno y la jaula que la tenía aquí en mi casa como a ver ¿adecuada o no? bueno pues tío la jaula la verdad que es bonita la jaula es una jaula bonita azulita con su columna y tal pero la jaula debo decirte que no es recomendable para agaporni no es específica de agaporni ¿sabéis? los barrotes deberían ser en vez de verticales deberían ser lo más posibles horizontales para que pueda escalar y hacer deporte aparte si te fijas la puerta esta se levanta así y cuando un agaporni sepa que esa puerta se levanta así muchas veces hay agapornis que estas puertas dan de sí ¿sabéis? de tanto tú abrirlas para sacar y todo por el tiempo dan de sí y entonces el agaporni llega el día en que pueda abrirla y si tú tienes el verano la ventana abierta se puede volver a escapar entonces por el tema de los barrotes el tema de la puerta ¿vale? que como estáis viendo aquí como estáis viendo aquí la puerta es de estas que se levanta así y que se baja el tema de los comederos que son de los típicos que hay que meter la cabecita que es típica de canarios y el tema del agua que se la has puesto aquí que a ellos les gusta bañarse y tal así que en definitiva te diré que la jaula no está a priori mal pero que más adelante deberías comprarle una de agaporni ¿vale? vale, vale, vale bueno y ahora que me has dicho lo de que a ellos les gusta bañarse ¿venden bañaras para agaporni? sí, venden bañaras para agaporni puedes comprar en cualquier tienda de animales o incluso coger un cacharrito que no sea muy profundo de esta perware llenárselo de agua y ponérselo tú en la base de la... a él le encantará bañarse a los agaporni les encanta bañarse, ya sabéis que dejo por aquí los vídeos de todo lo que tienes que saber para bañar a tu agaporni ¿no? bueno Robert, ¿y la comida que le compré cómo la ves? sí, pues mira, la comida veo que es una comida de agaporni, mixtura de agaporni buena tiene sus semillas, tiene sus pipas, tiene su mijo, tiene sus cositas, sus vitaminas verdes, rojas y amarillas y tiene cebada, tiene varios tipos de semillas y la comida está muy bien lo que pasa es que debo decirte que tienes que acostumbrarte a intentar darle un poco de fruta y de verdura ya sabes que en mi canal tengo vídeos de alimentación, por ejemplo, puedes darle manzana, pera puedes darle acelgas crudas ¿vale? o espinacas que le encantan o puedes probar darle un día un poquito de dátil ¿vale? o un poquito de mijo o sea, de panizo, puedes comprarle también panizo para los premios entonces todo eso ya poco a poco en mis vídeos te irán informándonos al igual que todos y todos los que me veis bueno Robert, ¿y cuántas veces lo tengo que sacar por si quiero jugar con él o por si lo puedo sacarlo? hombre, pues te digo la verdad lo máximo que puedas sacarlo es lo mejor por lo tanto, un par de orillas o tres por la mañana y un par de orillas o tres por la tarde sería lo ideal, lo perfecto ahora bien, supongo que tú trabajarás, como las mañanas no podrás por lo tanto, si lo sacas un par de orillas o tres por la tarde intentando que siempre sea más o menos sobre la misma hora tanto de salir como para que entre la verdad que con un par de orillas o tres diariamente, a priori estaría bien vale, vale, vale y bueno, ya que tengo el agaponis me gustaría echarlo con una hembra en caso de ser macho o si fuese hembra, echarlo con un macho podría, por ejemplo, cambiar de agaponis la raza para que me salgan distintos los pájaros, para que me salgan de otros colores sí, pues no, la especie tiene que ser la misma si yo cuando vaya a comprar el agaponis no estoy o cuando vaya a criar yo ya no estoy o me puedes siempre localizar por los comentarios o tú que me conoces me puedes escribir por redes sociales o incluso por vía privada pero lo que sí que es cierto es que diré que los agaponis, como lo pongo aquí en mi vídeo de híbridos no puedes juntarlos con otras razas me explico, sólo puedes con agaponis rosicolis ahora bien, dentro de los rosicolis están colores azules, amarillos, como pluma, amarillo y verde y naranja hay malva, hay de muchos colores y tipos entonces siempre que sea rosicolis puedes comprar una pareja y criar con ellos pero si son Fischer, Personata, Nigrigene o Lilianae, no eso es muy importante Lolo y os lo digo a todos y a todos los que ya no lo habréis visto nunca porque las crías pueden salir híbridas, pueden salir estériles y aparte pueden salir con pequeños problemillas o aparte también reducimos la pureza de la especie y de aquí a unos años no existirían agaponis puros así que ya sabes, cuando quieras comprar una pareja, que sea agaponis rosicolis igual que el que tienes vale, vale, y bueno, y si digo de echarlo sí al ponerme los huevos, ellos lo crían solos o cuando conozca las crías los tendría que sacar y yo darle de comer o ellos le dan solos vale, mira, te informo y os informo a todos, vale, y a todas que voy a subir y que no sé ya si lo tendré subido antes de este vídeo o después, vale pero por ahí va a estar el vídeo titulado todo lo que tienes que saber para criar a tu agapornis es un vídeo que durará en torno entre 10 y 12 minutos donde intento explicar muy bien los pasos para criar con tu agapornis pero para responderte ahora a tu pregunta tú, una vez que tengas la hembra o el macho una vez que tengas la pareja les pongas unidos se enamoren fecunden y críen vale habiéndole dado un poco de calcio y un poco de pasta de cría anteriormente que eso ya lo explicaré en el vídeo mejor lo que sí que pasa es que ellos copulan a los 10 o 12 o 15 días la hembra pone los huevos lo incuban en torno entre 20, 21, 22 días 23 como ando mucho y entonces una vez que ya esos huevos nacen tú tienes que dejarlo a ellos que críen a sus crías totalmente solo tú único que tienes que dedicarte es a cambiarle el agua y la comida y ponerle fruta a la pareja y ya está y de vez en cuando abrí el nido para comprobar que todo va bien y que los pollitos están bien que no hay ninguno que esté con una pata agarrada o que todo va bien se le tiene que poner en el nido una serie de condiciones que ya te explicaré y a tu pregunta concreta los agapornis cuando ya críen que sepa una cosa que tienes que sacarlo a partir de los 20 o 25 días si tú lo que quieres tenerlo es que sean domésticos tienes que criarlos tú esas crías papillas o sea desde que nacen hasta los 20 o 25 días no pasa nada los dejas en el nido pero a partir de los 20 o 25 días tendrías que sacarlos criarlos tú a papillas y guardarlos en una fauna box que es como una jaula de plástico pequeñita aparte para que esas crías cuando crezcan y ya sean adultas te quieran a ti y se piensen que tú eres su mamá y su papá y entonces ni te piquen ni te ataquen ni te quieran ¿no entiendes? luego ya al tiempo tu pareja de agapornis que son también buenos pueden conocer a su hijo o a su hija cuando ya tenga 5 meses 6 meses o 3 meses pero de primera la tienes que criar tú ahora bien si tú los quieres echar ponen 6 huevos nacen 5 crías y tú a esas crías quieres dejarla en la jaula hasta que tengan 6 meses pues están bien los padres lo crían hasta que tienen 25 30 o 40 o 50 días ¿vale? o hasta que tengan próximamente un lado 60 días y a partir de ahí ya ellos salen del nido y empiezan a comer de la comidita esta y empiezan a beber agua y ellos solo se crían lo que pasa es que cuando tú cojas a esas crías y tú vayas a coger y a ponerle el día que harás cogerla te van a atacar porque se piensa que eres un extraño un enemigo ¿vale? ¿y cuántos huevos suelen poner? pues mira tengo un vídeo ¿vale? yo sé que tú eres suscriptor mío y que has visto muchos de los vídeos pero efectivamente tengo un vídeo muy antiguo donde creo que tú no eres suscriptor y efectivamente tengo un vídeo donde te dicen las 10 curiosidades sobre el agapornis ¿vale? es un vídeo muy chulo que os lo recomiendo a todos y a todas a donde digo de que bueno los huevos que suelen poner suelen ser en torno de una media ¿vale? una media de en torno entre 3 y 4 huevos de media ahora a veces pueden ponerte 6 o 7 otra vez te puedes poner 1 o 2 ¿vale? y dentro de los huevos que pongan a veces no siempre salen todas las crías a veces hay algún huevito o un par de ellos que fallan o que nacen muertos o que incluso ni nacen ¿vale? entonces esa es la pregunta eso ya todo tendrías que verlo tú poco a poco y lo irás aprendiendo conforme más crías ¿no? la primera vez la segunda la tercera pero bueno de momento te digo Lolo que tú lo que tienes que dedicarte a cuidar ahora a tu Agaporni este a tenerlo feliz a tenerlo sano como lo tienes con su jaula nueva cuando puedas cambiarle la suya e intentar que os coja cariño que se sienta a gusto que no extrañe a su antiguo dueño que es imposible encontrarlo ¿vale? totalmente imposible porque si nosotros no encontramos Agaporni en el campo y ponemos anuncios en internet en las páginas web o lo que sea va a haber 5000 personas que van a querer venir a decir que ese es su Agaporni no vamos a poder demostrarle que efectivamente lo es porque en mitad de un campo no sabemos que vecino ni por donde puede venir entonces lo que tienes que dedicarte en criar y en tener feliz como lo tienes de momento es Agaporni en aprender todo lo que yo te he enseñado y te he dicho y luego más adelante en ya comprar su pareja hacer que se junten criarla que se adapten y esto es un proceso muy largo debo decirte Lolo de que estamos sobre el mes de abril o por ahí ¿vale? entonces lo que te quiero venir a decir es que ya mismo llega mayo ya mismo llega junio y que posiblemente Lolo no vas a poder criar ya para el verano quiero decirte con esto ¿el verano no se cría? no solo se cría en primavera y en otoño y como tú todavía ni tienes la hembra ni todavía se ha adaptado a tu macho ni todavía la hembra tiene que tener como mínimo 7 u 8 o un año de edad para poder criar lo que te quiero venir a decir es que si a partir de ahora haces todas las cosas bien el año que viene por esta fecha podrás que es primero comienzo o medias de primavera podrás criar perfectamente con tu Agaporni así que simplemente ten paciencia tú y espero un año vale y otra pregunta ¿el pico no se le corta que a veces no tiene muy largo que... bueno tengo un video en mi canal que se llama todos son los picos de Agaporni a donde ahí explico vale y lo dejaré por ahí a donde ahí explico que los picos se los suelen limar a ellos para eso tienes que ponerle unas perchas vale las perchas para todos y todas que los que me veis ya lo sabéis pero para la gente nueva no os lo explico las perchas son los palitos esos blancos que se ven allí donde él se posa esas perchas en vez de ser de plástico que cuando ellos se rozan no liman nada deben ser a ser posible de escayola vale o mejor aún de madera natural entonces al ellos hacer así con el pico se lo van limando también le puedes comprar si no quieres ponerle las perchas le puedes comprar un bloque de jibia que es calcio a donde aparte de darle a ellos calcio cada vez que picotean se lo van limando porque efectivamente el pico de Agaporni es como las uñas de los humanos siempre se necesitan cortar pero en el caso de Agaporni no vamos a coger y a cortarle nosotros para hacerle daño para que se asuste ¿verdad? ni tampoco vamos a gastarnos dinero cada vez que tengamos que ir a veterinaria a cortar el pico así que lo suyo es ponerle o un hueso de jibia que ya te diré y te informaré en mi canal podrás ver de lo que es o unas perchas de escayola que valen un par de euros tres cada una ¿sabes? así que nada el pico lo mismo pasa con la uña por si ya lo querías preguntar lo mismo del pico pasa con la uña las perchas que yo te he dicho son más gorditas y se puede coger y se puede limar perfecto y ya está y poco más tenerlo tan bonito como lo tienes sacarlo alguna vez a la ventanita con cuidado porque hay gavilanes y pajarracos negros que vienen y atacan y se comen al agaponis entonces sacarlo alguna terracita que dé el soper o que esté cerrado ¿vale? o ponerlo en la ventanita de tu cocina o incluso aquí mismo donde estamos que entre el soper aquí por el balcón ¿vale? pero que le dé de en cuando un poquito el solecito sin que nunca le llegue a dar una insolación ni se fría y luego ya el tema del baño y todo eso pues después te lo iré enseñando ¿vale? así que si tienes alguna pregunta más más o menos me dices y ya está pues la verdad que ya me ha aclarado me ha dejado todo y se te ha quedado todo bien aclarado y todo ¿no? vale pues nada de nada tío soy el señor del agaponis debería ayudarte deciros que igual que le digo a él ¿vale? que toda esta información que yo he dado está en todos los vídeos de mi canal aparte de eso cuando él quiera recordar alguna cosa que se le haya olvidado pues lo único es que entrar en mi canal de youtube y coger y pulsar el vídeo este ¿vale? que por cierto lo más importante que se nos ha olvidado ¿cómo lo habéis puesto de nombre al agaponis? si es macho como nos hemos llamado a ti para que ahora no lo digas pero si es macho curro y si es hembra cristal muy bien oye dos nombres originales de curro muy gracioso y cristal muy originales no conozco mucho agaponis cristal bueno pues son dos nombres muy chulos entonces sin más dilación ¿vale? el vídeo este va a ser larguito para que lo disfrutéis no sé lo que durará pero quiero hacer un vídeo en condiciones ¿vale? y sí que os diré que vamos a empezar a intentar sacarlo de la jaula y cesarlo ¿vale? así que ahora continuamos bueno pues ahora ya chico y chica vamos a empezar a sacar a cristal ¿vale? bueno yo ya sabéis que sus dueños dijeron que si era macho querían llamarle curro ¿vale? y si era hembra cristal pero al final como el nombre de cristal me ha encantado a mí y es súper original al final ellos dicen que sea macho o hembra que le van a llamar cristal indistintamente que después le llamen pues chorra o chiquitín o chiquitina o bonita o vente o preciosa o como sea ¿vale? así que bueno vamos a sacarlo y vamos a ver cómo se comporta ¿vale? venga vente 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 ahora es que sabéis lo que pasa que como es la primera vez creo que es la primera vez chicos que él ha aprendido a coger y a vente para allá para el dedo que él ha cogido y que ha aprendido a salir por primera vez de la jaula ¿sabéis? es increíble entonces yo estoy acostumbrado a hacerlo con plumas de ponerle el dedo en la puerta y que salga automáticamente y él decía pero bueno ¿este qué hace? si yo estoy acostumbrado a que me habla en la puerta y yo salí solo y ya está no vente para allá vente para allá para el dedo muy bien eso lo hago ¿sabéis? para que vaya siempre y se ponga en la posición del dedo ¿vale? mirad cómo mueve la colita qué bonito qué pasó chiquitín qué precioso tío habéis triunfado mirad qué cante más bonito ya estoy empezando yo a saber ya a ver qué tipo de sexo puede ser así que bueno pues aquí lo veis ¿vale? a cristal ¿vale? y como Maru sí ¿sabéis ya si es macho o hembra? bueno pues estoy empezando ya a saberlo ¿vale? os voy a comentar ¿vale? a vosotros también yo ya tengo mis sospechas ¿vale? os la explico el tipo de la cabeza es súper larga en plan cuadrado el pico es muy ancho y no es tan aguileño es más bien gordito luego no pica no ataca sale tan normal le gusta estar con las personas y tal el tipo de canto y el tipo de pitío que está haciendo es como un pío pío pero un prrryum prrryum ¿entendéis? no es un pío pío es un prrryum prrryum entonces es como una especie de canto ¿no? y con todo eso luego la forma de los ojos de buenazo que tiene más luego un par de pruebas que le vamos a hacer vente aquí cristal vamos a hacerle unas pruebas que es tocarle aquí ¿veis? aquí se le coge y se le toca la zona esta de aquí ¿lo veis? y la zona esta de aquí si la tiene cerradita y la tiene como una especie de huesecitos de triángulos pero los tiene como cerraditos es macho y si le toca aquí tiene una apertura pero tiene los huesecitos muy abiertos y acá van separados es hembra así que tocándole ahí como le acabo de tocar haciéndole la prueba de la cueva que es que tú un agapornis lo mete aquí y si se queda ahí adentro súper relajado y súper bien es porque es hembra ¿vale? si en el caso de como él quiere salir y no le gusta estar dentro ¿veis? y lo que ya está deseando es venirse aquí al deo vuestra agapornis es ¡MACHO! así que ya lo sabéis es macho habéis tenido esa gran suerte todo el mundo desea o por así decirlo la mayoría de gente siempre desea tener un macho porque suelen ser más buenos y más buenos y más bonitos y porque suelen ser más graciosos y más agradables ¿vale? así que si vuestra agapornis es macho ya sabéis que bueno aunque su nombre es oficial sea cristal pues ya le podéis llamar pues chorra o curra como al final queríais o eso ya vosotros lo decidíais ¿no? yo como me acostumbro en el vídeo a llamarle cristal 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 pues ya se me ha pegado el cristal porque es que me gusta creo que nunca he escuchado ningún suscriptor ni suscriptora que su agapornis se llame cristal por eso te digo que me ha encantado ¿no? así que bueno chicos y que sepáis que vuestra agapornis es macho os lo confirmo a un 99,9999 ¿sabéis? solamente decir que el 100% sería hacerle un análisis veterinario un análisis de ADN pero como esa posibilidad nosotros no la tenemos y a veces siempre es un poquito complicado quitarle la pluma y mandarlo a la laboratoria y tal os digo de que vuestra agapornis es macho en un 99% ¿vale? entonces eso no hay ningún tipo de fallo ni de error bueno chicos y chicas como veis aquí está cristal ¿vale? mis amigos quieren que le enseñe como dejárselos que siempre esté en el dedo ¿vale? bueno como veis ella está un poquillo aquí como quien dice más bien en la mano más que en el dedo cristal vete para allá ahí muy bien le cogeis le echáis así un poquito para el dedo y ya está en la situación perfecta ¿veis chicos? ¿eh? ya en esa zona es la zona donde vosotros siempre tenéis que tener a vuestra agapornis ¿vale? y ya una vez que ya esté ahí le decís muy bien guapa ¿qué pasa mi cristalita? es bonita si es que eres lo más bonito que hay que te ha salvado a mi amigo en la vida ¿verdad? y le habláis así cosas bonitas le dais un besito y ahí está en vuestro dedo ¿vale? chicos cuando ya vosotros queráis que ya estáis con el mando de la play en la mano o tengáis el mando de la tele o tendráis el móvil ahí mandando whatsapp y tal y ya vosotros queráis tener la mano libre y os duele un poquillo cogeis y hacéis así y le dice venga cristal ahí y la posáis en el hombro tan tranquilos que ella vea como estáis viendo ahí que ella se sienta segura que ella se sienta tranquila vosotros seguís hablando charlando vuestro móvil vuestro tal vuestra coca cola vuestra fanta y que ella se vea que estáis tranquila en el hombro ¿vale? como veis ella se ha ido demasiado atrás no está acostumbrada como pluma a estar en la zona perfecta del hombro que es aquí ¿no? para que tú lo tengas siempre controlado ella se va un poquito más atrás pero no pasa nada poco a poco con la doméstica así la distramiento la enseñaréis ¿vale? cuando ahora la queráis coger y queréis decirle que se sube a través y os le dice venga cristal vente aquí vente muy bien no vente aquí ¿ves? ella se ha ido un poquito aquí para aquí atrás vente vente aquí ¿veis? entonces eso la veis que está ahora aquí en la espalda eso es porque ella se asusta y ella no está acostumbrada a estar mucho en el hombro ¿veis? ahora se ha venido para acá muy bien ¿ves? entonces se pone detrás de nuestra cabeza porque ella no está muy acostumbrada a como plumas tener que estar aquí y a ella le gusta estar por ahí atrás ¿vale? entonces sin más problemas se le coge cuando está ahí atrás se le coge así y se le hace así y se le pone ahí ¿vale? ahí muy bien cristal y se le hablan palabras bonitas para que ella se acostumbre a donde que tiene que estar es en el hombro ¿vale? ni atrás en la nuca ni en la cabeza ni en la espalda ni nada ¿vale? así que bueno la verdad que os digo una cosa si pudieseis ver lo maravillosa y lo preciosa que es ahí la podéis ver en un primer plano ¿vale? es preciosa es buenísima ahí la tenéis jugando con mi pelillo como pluma ¿os acordáis? y es súper bonita así que bueno ya mismo vamos a terminar el vídeo ahí la vais acicalándose súper tranquila y relajada ¿vale? con el señor del agapornis ¿ves? con el superhéroe de los agapornis que ha venido hoy a asesorar y a ayudar y a echar una mano a unos amigos míos ¿no? que le han salvado la vida a cristal ¿vale? así que bueno ya mismo empezamos con la despedida y hasta ahora bueno pues chicos y chicas hasta aquí llegó el vídeo de Romanorum ¿vale? y de sus amigos los mando un cordial saludo espero que lo hayáis pasado bien que hayáis aprendido mucho ¿no? ya verás la verdad es que sí Romanorum muchas gracias por todo por los consejos y si algún día tengo una duda te llamaréis muy bien pues muy bien un saludo para ti y para tu hermano ¿vale? y sobre todo aquí me despido con cristal ¿vale? os mando todo un cordial saludo espero que os haya gustado el vídeo espero que os hayáis aprendido mucho espero que os hayáis gustado esta experiencia ¿vale? que lo veáis y lo compartáis con mucha gente que servirá de ayuda y de apoyo y de entretenimiento a la gente y ya sabéis yo me despido de todo y toda con cristal en mi hombro diciendo un chao chao y hasta el siguiente vídeo de Agapornis bueno chicos ¿qué? ¿cómo ha parecido el vídeo? la verdad que ha estado guapísimo ¿no? la experiencia ¿no? con la Agapornis la verdad que es que el cristal es precioso es buenísima ¿sabes? sí, ha estado muy bien ¿estáis contentos o qué? sí ¿os han quedado las preguntas todas claras y eso? sí, bueno una pregunta dime ¿a la Agapornis se le puede hacer una inseminación artificial? hombre tío yo creo que hombre no me lo habían preguntado nunca pero yo creo que tío eso nada que se puede en otro cierto tipo de animales en las personas incluso en algunos perros en los caballos yo creo que en los Agapornis no puede hacerse o no está a día de hoy evolucionando la inseminación artificial tío pero me ha hecho gracia la pregunta porque imaginar a una Agapornis ahí y ahora un médico ahí metiéndole ahí el deste de un macho ahí criando no las crías tienen que ser entre parejas y entre dos ejemplares ¿sabes? pero bueno ha molado eso a lo mejor después lo metemos en las tomas falsas ahora al final del vídeo la agapornis la agapornis ¡Gracias!